Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Sí, tranquilo, loquete, que te voy a invadir igual. ¡Oh, mierda! Voy a ver si el tío me ayuda a hacerme su blue. Ya le he gastado a las beats para tirar contra Kronos. Me gusta. A ver, ven, ayúdame. Tírame el 1 primero y luego ya me tiras el 3. ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Este pavo? ¿Pero cuánto ha tardado este cabrón en llegar? ¿Pero qué hace boxeando un Hércules? Y se tira la shark de pavo. La madre que me parió, tío. Bueno, bien, nos llevamos la first. Un rarete, la verdad. Un rarete cuanto menos. Ah, coño, ¿verdad? Si es el mismo. Bueno, pues vamos a trolear aquí un poquillo. Pues no me ha querido ni pegar, tú. ¿Por qué no funciona ese básico ya? Lo hubiera matado hace media hora, tío. ¿Por qué ya no funciona ese básico con Hércules? ¿Tan mal lo hago, tío? ¿Tan mal lo hago? ¿O qué coño pasa? No entiendo. Me molesta, tío. ¡Boom! Funciona, 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 pero no le das. Gracias. Es menos la ulti si la puedo dar. La he hecho mal. Ya, ya veo, ya. Bueno, un poquito de dominance. Vamos a ir a nuestro blue. Voy a pillarme el Jotuns. Sí, me da para lo de medio, ¿no? No me jodas. El palo se va a quedar for sure para el Bancroft. ¿Tú crees que debe enderfear a Hércules? Si es un mojón. O sea, en duel está rotísimo, pero picha, panealo y ya. Pero es que creo que no es un... Hércules no creo que sea un buen pick. Me refiero, pega mucho y tal. Pero es que, overall, no creo que sea un buen pick. Me parecería un sacrilegio que nerfearan a Hércules. Y picks rollo, no sé. Osiris, Belona, mierdas así, lo sigan bufando, ¿sabes? OP en todo menos en Conques. A ver, si quieren hacer algún tipo de baneo como el... A mí es que no me parece que esté OP igualmente, ¿eh? Yo creo que es porque los que jugamos a Hércules los jugamos muy bien. Porque lleva 24 años en el juego, entonces es fácil de jugar. La pasiva es muy buena y el kit es muy bueno para explotar gente, pero... Si lo juegas mal, eres un cono andante. ¡Rebote, por favor! Hércules requiere skill, no como Belona. A ver, sí que es cierto que puedes matar a gente con el 3. Con los básicos del 3. Y ya. En duel. Y sí es cierto que quitas mucho y dominas demasiado, pero... Si lo juegas mal, eres literalmente un cono andante. Porque por lo menos con Shaq tienes una ulti que te salva y tal. La ulti del culo no sirve para nada si eres un cono. ¡Oh, sí! Voy a ultear para hacer mis munes. Bien. Dejamos que nos active la pasiva. ¡Ah, bueno! ¡Cabrón! Y me lo tira horriblemente mal y me da, tío. Este tío es bueno, eh. La madre que me he parido, tío. Bueno, yo creo que si lo mataba ahí era peor para mí. Porque le da F6 100%. No he trolleado, eh. He grideado que es diferente. Uh, yo creo que el one shot de aquí for sure, ¿no? Oh, se está echando para atrás. Me voy a hacerme full daño, de hecho. Quiero one shotear. Me voy a hacer, de hecho, esto. ¡Ay, mierda! No está, ¿no? La... La mask. Eso no existe aquí, ¿no? Eso no existe aquí, ¿verdad? Un Forge. Yo creo que si me casco eso con un tiro o alguna mierda así. ¡Joder! Estoy triste, tío. Encima lleva defensa el segundo, tío. ¡Bum! Ya te podías haber movido aquí con la wave, cabrón. ¿Hasta qué hora vas a estar? Pues... Luego me voy a cambiar a kick, así que... Hasta la euro. Vaya hostias, tú. Cada vez que me pillo el Serrat. Y si me pillo un pelín de crítico... ¿Qué opinas, saludito? ¿O tú crees que me van a... Me van a volver los flashbacks de Vietnam? ¿Qué opinas? ¡Ay! ¡Vaya! Claro que sí, ¿qué? ¿Que me van a volver o que me lo haga? Para recordar el sufrimiento. Vale, vale, sí, sí. Para recordar dónde no quieres estar. Me parece correcto, me parece correcto. A ver. Este blue me pertenece por... Por decreto de Felipe II. Y... Vamos a hacer mis midcams. Vale. ¿Qué va a hacer después de esta? Eh... Podemos... Me acaban de estafar en la cara, ¿no? Si le quedaban por lo menos 3 segundos. Me quedo calvo, tío. Eh... Podemos... Echar una rankers. Ahora me voy a cambiar aquí. No. Voy a echar una y luego me cambio. ¿O no? ¿Qué hago? Saludito, ¿qué hago? Es que no tengo tampoco suficientes viewers como para hacer un cambio y mantener la... Ahí ya paso. Me aburre, loquete. ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! Muy temprano el LATAM. Ya, ya lo sé. Es que normalmente cambio... A las 6. De 6 a 9 o algo así. No sé si... No sé si es worth cambiar hoy, la verdad. Mañana ha pasado 100%. El siguiente también que jueves, ¿no? Pero hoy no estoy seguro, tío. Capaz que ni cambio, tío. Y termino rollo 5 o algo así. Va, hoy no voy a cambiar, hoy no voy a cambiar. No hay suficientes viewers. ¿Sabes si worth se va a hacer directo hoy? Ayer no estuvo. ¿Ayer no estuvo? Pues... No sé si hará hoy. Si le he dado el 4... Supongo que sí. Oye, ¿puedes dejar de tirar las habilidades como el culo? Por el imbécil Julio, tío. 100-200 en Twitch y no creo que es bille 100 en Kick. Ya, por eso. Nada, no voy a cambiar, no voy a cambiar. Así hay posibilidades de resubidos también. Que me interesa. ¿Por qué eres tan malo? Tengo que entender. O eso, o me puedo echar... Una orilla de Ghost of Tsushima. Vale. Vamos a iniciar ya aquí. Que no quiero seguir jugando con este tío. Me cae mal. ¿Qué haces con bichas Aegis, tío? ¿Y por qué tienes tanto ataque speed? No necesitas tanto ataque speed. ¡No! Uf. Vaya. Tío, no va a venir a por mí, de verdad. O sea, mira lo que le estaba haciendo. El vago no ha venido a por mí, tío. Tengo que ir yo. A lo mejor se pensaba que se me había caído. Puede ser. Tío, no va a venir a por mí. Tío, no va a venir a por mí. Gracias.